Esperando que ya termine inglés A las once yo, yo te encontraré Con tus lentes negras, tus shorts azul I can't wait the time to be close to you Don't know much more, don't know much more Solo aprendo yo a quererte más Si te multiplico por dos o tres Siempre da lo mismo, te voy a ver Tú que mueves los planetas Tú que siempre vas de atleta Tú que nunca te preocupas Tú que siempre con tu amiga Tú la diva de la escuela Tú la eterna primavera Tú que con mirarme muero Tú que sabes que te quiero Con tu lápiz labial que te hace igual Esa actriz famosa, una luna rosa Puedo lograr, le falta respirar Te siento dentro siempre y aunque ya no estás Caminas como si, si fueras solo tú Como viste al cine, como en un desfile Y de tus ojos blue solo sale luz Mientras de mis ojos solo sales tú Tú que mueves los planetas Tú que siempre vas de atleta Tú que nunca te preocupas Tú que siempre con tu amiga Tú la diva de la escuela Sola eterna primavera Y tú que con mirarme muero Tú que sabes que te quiero Que te quiero Que te quiero Que te quiero Tú que mueves los planetas Tú que siempre vas de atleta Tú que nunca te preocupas Tú que siempre con tu amiga Tú que mueves los planetas Tú que siempre vas de atleta Tú que nunca te preocupas Tú que siempre con tu amiga Tú la diva de la escuela Sola eterna primavera Y tú que con mirarme muero Tú que sabes que te quiero Tú que siempre con tu amiga Tú la diva de la escuela Tú la eterna primavera Tú que nunca te preocupas Tú que siempre con tu amiga Tú que siempre con tu amiga ¡Gracias!